No es una preparación fácil, el jurado Macías. Al contrario, es muy sencilla. Es súper sencilla y además les hemos dado todo casi listo. Les hemos dado el bizcocho terminado. Los pasteleros empiezan desde otros lugares. La que viene es notablemente más complicada. Bueno, ¿cómo se han sentido participantes haciendo estos cake pops? ¿Cómo se ha sentido participante Figueroa? Bueno, perdí mucho tiempo en el baño María porque puse el agua, puse muchísima agua en mi baño María y se demoraba en derretir el chocolate. Y era primera vez, entonces no sabía cuánta agua poner. Perdí el tiempo, la verdad. Perdí mucho tiempo cocinando el chocolate y no me di cuenta que ya estaban pasando los minutos. Así que no estoy conforme para nada. Estoy bastante frustrada, la verdad, porque no quería presentar algo así. Hay diez bolitas ahí. Hay diez bolitas, por lo menos. Pero no es una presentación correcta, la verdad. Exacto, entonces no es agradable presentar algo así para nada. Qué frustrante cuando las cosas no te salen bien. Pero sobre todo cuando se lo tienes que presentar a un jurado tan exigente como el nuestro. Participante Calmet, ¿cómo se ha sentido haciendo esos cake pops? Muy angustiada. ¿Angustiada? Muy angustiada. Yo he dicho que no voy a comentar mucho los temas del tiempo, pero me he sentido angustiada. He hecho lo mejor posible, ahí está. Al final me di cuenta que me dijeron por ahí que se tenían que utilizar a dos pelotas brillantes. Hice mi mejor intento. Vamos a ver qué opinan ahí los señores del jurado. Bueno, se las ha visto hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo, la verdad, pese al tiempo que han tenido. Participante Chihuahua, ¿usted cómo se ha sentido haciendo los cake pops? Fatal. ¿Por qué fatal? Muy frustrada, o sea, incómoda. La impotencia me está jugando una mala pasada. Si hubiera estado en mi casa, hubiera lanzado a la fuente con toda donde caiga. Volver a hacer lo que ya hice porque no salió bien, no completar la tarea. Tener las cosas listas y después de empezar a decorar y se me desarman una por una, sí me puse nerviosa. Y le aumentaba la frustración y el factor tiempo, pues, colapsé. No debe ser tan severa con usted, ¿no cree? No, pero yo sé que no es fácil, que nunca lo he hecho. Estoy tratando de seguir las indicaciones, pero yo soy así. O sea, cada día quiero ir a más. Entonces, no me basta. Si me dicen 10, quisiera dar 20, pero hacerlo bien. Entonces, la tarea es 10, no es 5. Si hubiera hecho 10 así, me sentiría más satisfecha de lo que estoy ahora. Bueno, si tuviésemos que hablar de un aprendizaje sobre esta receta, ¿cuál cree usted que podría ser el aprendizaje de este primer reto de la noche? No sabría decirte la verdad, sinceramente. No sé dónde está el error. Si al principio, en el medio, al final, no sé, te repito, he tratado de seguir todas las indicaciones y me molesta mucho de que no salga tal cual está en el papel. Porque si sigues todas las indicaciones, como lo he hecho yo, al pie de la letra, te tiene que salir el producto final bien. Y esto no está bien. Y esto no está bien. Entiendo. Bueno, desde aquí quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras tres participantes, porque en verdad han hecho un gran trabajo. Las hemos visto, las hemos visto luchar con todo lo que han tenido. No es fácil, no es fácil hacer esto, no es fácil hacer esto con el tiempo que se les da. Somos conscientes de ello y ustedes lo han hecho lo mejor posible. Así que, bien.